Un, dos Samba de mi esperanza Amanecida como un querer Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Vamos todos Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Samba, a ti te canto Porque tu canto derrama amor Caricia de tu pañuelo Que va envolviendo mi corazón La caricia de tu pañuelo Que va envolviendo mi corazón Estrella, tú que miraste Tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Se acaba Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé ¡Los maritos! ¡Vamos!